Rebote hoy en los mercados europeos en este jornada de lunes donde el IBEX 35 ha cerrado con una subida de casi el 2% después de una semana bastante negativa para todos los mercados del viejo continente que cerraron con una pérdida semanal del 1% de media. La noticia conocida ayer del acuerdo alcanzado por los estados miembros de la Unión Europea en cuanto a la salida del Reino Unido del bloque comunitario y la noticia que ha aparecido hoy sobre una reunión que tendrá lugar esta misma tarde en Italia en la cual el gobierno italiano se plantea rebajar el objetivo de déficit para sus próximos presupuestos. Han impulsado a los mercados de todo el continente y particularmente a la banca italiana que ha tenido hoy una jornada de importantes subidas. En el selectivo español Telefónica ha sido el valor más alcista con una subida de más del 4% después también de que apareciera una información de una posible venta de activos en América Latina. Le siguió técnicas reunidas con una subida de casi el 4% y el BBVA con una subida del 3,4%. Una jornada que ha sido muy buena para todo el sector bancario español incluido Bankia que el mismo día que comenzaba hoy su juicio sobre su salida a bolsa en 2011. En el otro extremo del selectivo solo tres valores han acabado en rojo DIA, Grifols y Red Eléctrica. En Europa como ya decíamos se ha cerrado la jornada con subidas por estas dos noticias y en Wall Street hoy vuelve la normalidad a los mercados después de la semana típica de vida la semana pasada. En la que el jueves no hubo jornada de bolsa y el viernes solo hubo media sesión. Hoy reabre jornada completa Wall Street con un ligero rebote después también de una dura caída la semana